Hoy me postro de rodillas a pedirle a mi Jesús Que me llene de su gracia y me dé mucha virtud Necesito una coraza para pelear con Satanás Hoy me voy a la batalla, lo tengo que derrotar Satanás, ¿qué te pasa? Tú te crees el rey del mundo y ante Cristo no eres capaz Te gritan las canillas porque sabe la verdad ¿Para qué te haces el grande si mi Cristo vale más? Eres solo un traicionero que de frente nunca va Cara a cara no te anima porque derrotado estás Grande en el mundo Pero al lado de mi Cristo eres si mi perdedor Pero al lado de mi Cristo eres si mi perdedor Te ha burlado de la gente, pobrecito Salana Pero de los redimidos no te burlarás jamás Para alguno eres grande, muy bonito y campeón Pero al lado de mi Cristo eres si mi perdedor Uye, Satanás Hay un solo rey del mundo, Jesucristo y nadie más Hay un solo rey del mundo, Jesucristo y nadie más ¡Gracias!